Estos son 5 datos que seguramente no sabías del clásico entre Nacional y Millonarios que se jugará este sábado a las 6 de la tarde y que todos podrán ver por la señal de WinSportsMás. Arrancamos. En el historial la balanza va hacia el lado azul, pues Millonarios tiene la mayor cantidad de victorias en este clásico con 108, Nacional con 83 y en 93 ocasiones han empatado. En cuanto a los goles hay 421 para los embajadores y 351 para los verdolagas. En toda la historia ya son más de 114 los jugadores que han vestido ambas camisetas. Y por último vale la pena recordar que esta gran rivalidad se forjó sobre todo en 1989 en los cuartos de final de la Copa Libertadores que finalmente terminaría levantando Atlético Nacional. ¿Quién ganará este compromiso? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. ¿Azules o verdes? ¿Ustedes qué creen?